Bueno, soy el propio moderador de mi sesión, me presento yo a mí mismo y me iré avisando a mí mismo también del tiempo que me queda y esas cosas. Espero no pasarme del tiempo. Bueno, os voy a presentar hoy a Diego, que soy yo, que lleva mucho tiempo trabajando en la comunidad Sakai. Trabaja ahora en Asaginet International, es una empresa que da soporte a Sakai. Y os voy a hacer una presentación sobre la evaluación a través de Lesson Builder. Lesson Builder, pues al final yo creo que es la herramienta que va a centralizar ahora a partir de las versiones en las que está saliendo. La gente ya está empezando a usarlo mucho. La que centraliza pues un poco todo el proceso educativo de los cursos, sobre todo, bueno, incluso aunque no sean puramente online, para los presenciales también. Bien, donde pues podemos ir poniendo todo un cierto número de herramientas que antes usábamos dispersas y ahora centralizamos en Lessons para evaluar. Entonces vamos a verlas. No he preparado un PowerPoint para la presentación porque pienso que como tenemos 20 minutos, lo mejor es ir enseñando directamente en Sakai. Y vamos a montar en estos 20 minutos pues un minicurso y vamos a ver cómo se evalúa. Y bueno, las preguntas que tengáis las podéis ir poniendo en el chat, bueno, en el apartado de preguntas que hay en GoToWebinar o Questions en inglés. Y las contestaré por el foro. Y me encantaría que luego el foro pues fuera un elemento bastante activo donde discutiéramos todo eso. Como soy yo mismo el que presenta y modera, pues no, igual no me entero de las preguntas que hagáis, pero al final de la sesión os aseguro que las reviso y las contesto en el foro. Si da tiempo, pues también contestaré alguna antes de acabar. Voy a empezar entonces con la presentación en sí. Y lo que he hecho aquí, pues como estáis viendo, este es el Sakai que tenemos de Asagi. Es un Sakai, una versión 2.9 avanzada, es decir, no es 2.10 todavía porque estamos sacando nuestra versión 2.10 especial. Pero ya tiene muchas cosas de la 2.10 que hemos ido metiendo. En Asagi vamos metiendo los parches que van saliendo en cosas nuevas en la versión actual. Entonces, aunque sea 2.9, aquí abajo lo veáis, realmente tiene muchas cosas del 2.10 como el PIRASID, la corrección por pares y otras herramientas que ahora en Lesson veréis la interfaz de arriba, etc. Bueno, he montado un curso donde tenemos dos unidades creadas con Lesson. Luego tenemos aquí varias herramientas, recursos, foros, tareas y exámenes que como veis están en gris. Porque yo estoy como profesor, bueno, estoy como administrador, pero es como si fuera profesor. Y las tengo ocultas para los alumnos. Luego entraremos como un alumno y veremos cómo ve el curso. En mi opinión, pues cuando usamos Lessons a los alumnos no es necesario mostrarles tareas y exámenes. Si programamos correctamente las unidades para que ellos puedan realizarlas. Sí que les vamos a enseñar las calificaciones. Es algo que se puede hacer durante todo el curso o podríamos dejarlo para el final. Y el reloj, bueno, le ayuda. Entonces, la idea que tenemos es aquí en calificaciones ir poniendo todo lo que tenemos que calificar en el curso, pero hacerlo todo a través de Lesson Builder. Entonces, yo para no perder tiempo en esta presentación, os adelanto. Ya he creado dos tareas dentro de la herramienta de tareas, normales y corrientes, no tienen nada especial. He creado dos exámenes. Sí, están aquí los dos publicados. Ya, eso por ahorrar tiempo, para no hacerlo ahora delante de todos. Eso se supone que es tareas y exámenes, ya es una herramienta antigua que lleva mucho tiempo. Entonces, veréis que en calificaciones, pues tengo mis dos tareas y mis dos exámenes. De momento, es lo que tenemos. Ahora vamos a empezar a partir de aquí y a hacer todo lo demás. Bueno, deciros también que he creado dos unidades que de momento tienen... Voy aquí al índice de páginas. Dos subpáginas, o sea, una unidad uno con una subpágina, unidad dos con una subpágina. No he hecho más. Están prácticamente vacías y no ponen casi nada en ninguna de ellas. Simplemente el enlace para pasar a la siguiente y ya está. Esto es lo que tenemos de base. Si alguien no sabe llegar hasta aquí porque no tiene lesson builder en su versión y eso, y quiere saber algo más, pues puede entrar en la demo y probarlo. Y en los foros podemos discutir sobre eso. ¿Qué vamos a hacer ahora? Entonces, para que no... Ah, vale, me he olvidado una cosa. También he preparado dos foros. Uno con una pregunta clave, que si debo dejarme barba otra vez. Los que me conocéis de los últimos años me habéis visto con barba siempre y hoy estoy medio afeitado. Ya me estoy dejando. Entonces, trabajaremos eso y otro para evaluar con lesos. Bien. Lo primero que vamos a hacer es ir a calificaciones. Volvemos aquí. Y fijaos, tenemos las tareas que yo he creado, los exámenes que yo he creado. Tengo dos foros. Entonces, los foros para evaluarlos no crean ellos automáticamente un elemento dentro del gradebook de calificaciones. Lo vamos a hacer a mano. Voy a añadir aquí un elemento de foro 1, por ejemplo. Y le voy a poner 5 puntos. Y vamos a añadir otra. Foro 2. Y le voy a poner también 5 puntos. Añado las tareas. Y ya tengo aquí foro 1, foro 2. Una de las cosas interesantes, bueno, esta presentación, aparte vamos a repasar algún tema de gradebook, es lo de las categorías en gradebook. A mí me gusta mucho utilizarlo. Se puede hacer que gradebook evalúe sin categorías, con lo cual la nota final es la suma de todas las notas, o con categorías y pesos y porcentajes. A mí me gusta eso. Entonces, tenemos tareas. Aquí yo, por ejemplo, le voy a dar el 20% del curso, de la nota final. Tenemos exámenes. Le voy a dar también el 25. Tenemos los foros. Le voy a dar el 25 también. Llevamos ya un 70. Vamos a poner una que sea otros. Que ahora os enseñaré para qué la voy a usar. Que le voy a dar el 20. Y vamos a añadir una categoría que se va a llamar lecciones. Y también os enseñaré para qué es. Guardo estos cambios. De momento tenemos el 100%. Tenemos estas categorías. Vuelvo aquí a vista previa. Estas tareas están sin asignar. Lo voy a hacer muy rapidito para que veáis. Yo asigno a tareas. Ahí me falta una cosa, perdón. Y la pongo que se incluya en la nota del curso. Cojo la tarea de ejemplo 2. La guardo en tareas. Y le digo que se incluya. Esto lo podía haber hecho ayer, pero así lo veis. Esto de las categorías es algo que no todo el mundo utiliza habitualmente. Entonces es interesante que lo sepáis. Las tareas, perdón. Las categorías. Tenemos los exámenes metidos aquí. Las tareas metidas aquí. Los foros los vamos a meter en foros. Los incluyo. Y el foro 2 lo voy a meter en los foros. Perfecto. Ya tenemos exámenes, foros, lecciones que todavía no hay nada y otros que todavía no hay nada. En otros, ¿qué podemos hacer? Pues vamos a poner algo. Por ejemplo, a mí me gustaría poner esta higiene personal. Que va a valer 10 puntos. Va a estar metida en otros. Y esto. Entonces, según si la gente se ducha o no se ducha, les pondremos unos puntos para clase. Es muy importante este tema para evitar malos olores en nuestras aulas. Entonces, al final tenemos exámenes, foros, otros, donde podríamos poner cosas que vamos a evaluar manualmente. Esto sí que no va a ir por Lesson Builder. Va a ir manual. Y lecciones. Que ahora veremos cómo lo vamos a hacer. Bien. Entonces, vamos ahora a nuestra unidad 1. ¿Cómo he creado unidad 1 para los que no tenéis Lesson Builder? En información del sitio, en herramientas, en la versión nueva. Pues tenemos la opción de añadir contenidos. Bueno, yo tengo 2 porque nuestro sistema tiene también el antiguo emelete instalado. Entonces, realmente contenidos es este. Y cuando yo añado, pues voy poniéndole un nombre. Unidad 1, unidad 2. Podría añadir ahora la unidad 3, etc. Entonces, tengo mi unidad 1. He añadido este texto. Y he añadido una subpágina. Una de las cosas bonitas que tiene Lessons es que nos permite incrustar diferentes cosas. Entonces, una de las primeras cosas que vamos a hacer aquí es añadir una tarea. De las que ya hemos realizado. La tarea de ejemplo número 1. La estoy metiendo aquí. Veis que me la pone abajo del todo. La colocó en el lugar adecuado. Dentro de la lección. De forma que aquí está la tarea. Una de las cosas que también te permite Lesson Builder y que quiero que veamos hoy. Es que podemos hacer que esta tarea sea obligatoria. Para poder pasar al siguiente apartado de Lessons. Es una de las cosas que a mí me gusta y que quiero enseñaros hoy para evaluar en un curso con Lessons. Ir metiendo. La idea es ir metiendo elementos evaluables dentro de las diferentes páginas. Y además hacerlos obligatorios para que la gente tenga que trabajar en ellos antes de pasar a la siguiente. No es necesario e imprescindible hacer eso. Pero a mí me gusta y me parece que es bastante útil. Entonces, el alumno tiene que enviar la tarea. Podría añadir esta parte, para los que no lo conozcáis, que es exigir que el alumno tenga ciertos puntos. Yo podría poner que si no consigue cuatro puntos en esta tarea no puede pasar. ¿Qué problema tiene eso? Que eso obliga a que yo corrija la tarea como profesor para que el alumno pueda pasar. Si el alumno la hace un viernes por la tarde y yo el fin de semana no toco Sakai, pues él hasta el lunes no puede ver lo otro. O hasta el lunes o hasta que yo lo corrija. Ya sabemos que algunos de nosotros tardamos mucho en corregir las cosas. Entonces, yo, en este caso, para que él pueda seguir trabajando, simplemente con que la mande ya es suficiente. Le doy a actualizar. Veréis que aquí me sale un asterisco. Quiere decir que esa tarea es obligatoria para el alumno y la necesita hacer. El botón de la página siguiente voy a decir que no se publique hasta que todos los requisitos se hayan conseguido. Voy a ir un poquito más rápido para que me dé tiempo. Esto quiere decir que este botón el alumno no va a poder darle hasta que no entregue la tarea. Nosotros sí, porque somos administradores los profesores. En esta segunda página vamos a añadir un examen. Vamos a hacer que también sea obligatorio. También podría poner una nota, pero no lo voy a poner. Y vamos a añadir un foro. El de la barba. Venga. Edito el foro y digo que sea obligatorio. Vale. Entonces ya tenemos la unidad 1. Y ahora vamos a ver una cosa que no todo el mundo sabe tampoco. Y es que tú puedes hacer que las páginas de Lesson Builder también generen una puntuación. Entonces yo voy a la configuración. Bueno. Creo que esto ya lo había puesto. O lo que parece ser. O lo había hecho anteriormente. Sí, lo había puesto. Añadir elemento a calificaciones cuando la página esté completa. Y va a valer 5 puntos. Entonces. Yo le doy a guardar. Y si no ha pasado nada raro. Porque este curso lo hice, lo borré y lo rehice. En calificaciones. Ah, no la tengo aún. Sí, eso me ha pasado por eso. Por borrarla y volver a hacerla. Bueno. Vamos a ver. Lo voy a enseñar aquí. En este curso que tengo preparado. Donde ya me aparece. Esta es la página 2 de la unidad 1. Porque yo en la unidad 1. En. La página 2. Le puse que me le añadiera calificaciones. Ahora. Como tenemos poco tiempo. No me voy a poner a investigar por qué no me ha salido. Seguramente sea alguna tontería que no he hecho bien. Pero en principio. Yo. Podría. Hacer que esta página. Sea. Tenga una puntuación. Y cuando el alumno. La termine. Le aparezca esa puntuación. En la unidad 2. Podría hacer lo mismo. Añadir un examen. Añadir un foro. Añadir lo que sea. Y hacer. Que cuando acabe todo. También tenga. Puntos. Vamos a ponerle. He puesto 5 puntos. Pues le voy a poner 5 a esta. Guardar. Y esta seguramente. A ver. Me ha aparecido aquí. La otra no. Porque ya dije. Ayer le estuve haciendo 1000 pruebas. Y posiblemente. La culpa sea. De que la borré. La creé. La borré. La creé. Y ahora mismo. Pues se ha quedado un poco. Vale. No se ha añadido. Vale. Eso es por eso. La tengo que revisar. Bien. Continúo. Para que nos dé tiempo. Voy a ir a este. Que lo tengo terminado. Entonces. Resumiendo. Y ahora mismo. Tengo aquí. Estos dos elementos. Que son páginas. ¿Qué quiere decir? Que cuando un alumno. Hace esa página. Y termina todo lo que hay. En esa página. Como obligatorio. Es decir. En este caso. Voy a ir a esa página. Y os lo enseño. Es decir. Cuando contesta el examen. Y cuando contesta el foro. En calificaciones. Se le va a añadir. El punto correspondiente. Resumiendo. Porque quedan cinco minutos. Y vamos a entrar como alumno. Para verlo. Yo soy el profesor. Y lo que hago es. Añadir. Elementos de examen. Elementos. Elementos. De tareas. Elementos de foros. Que los foros. Se pueden evaluar. O sea. Yo. El foro. En este tema. En configurar foro. De puesto. Que se envíe. Al elemento de boletín. De calificaciones. Foro dos. De forma que. La nota. Se puede enviar ahí. ¿Cómo se evalúan los foros? Para los que no lo sepan. Aquí en estadísticas. Y calificación. Yo puedo venir. Por ejemplo. Este alumno. Me ha escrito cosas. Yo puedo leer. Todo lo que ha escrito. Incluso. Todos los mensajes completos. Vamos. Tal. La barba te da un aspecto imponente. Y entonces. Yo podría calificar. Y decirle. Vale. Me ha puesto. Lo que hay aquí. Dos puntos. Y. Este. Que es del foro uno. Le voy a poner tres puntos. Vale. Con eso evaluamos con el foro. Si vengo. Voy a entrar. Y voy a salir. Voy a entrar como un alumno. Por ejemplo. Este. Que creo que lo tiene ya todo hecho. Yo voy al curso. Evaluar con lessons. Y en el menú lateral. Lo que me aparece es. La unidad uno. La unidad dos. Y las calificaciones. Todas las tareas. De tareas. Exámenes. Eso. No me aparece. Pincho en unidad uno. Lo que pasa es que este alumno. Pues ya. Podemos ver que ya las ha hecho todas. Porque lo estuve probando ayer. Me aparece la tarea de ejemplo. Entonces yo la puedo enviar. Puedo pasar a la página siguiente. Las dos cosas. Y si voy a calificaciones. Aquí vemos. Que yo ya tengo mis puntos. Mi punto por haber acabado la página dos. Mi punto por el examen que he entregado. Y he entregado mi tarea. Pero no me la ha corregido el profesor. Vale. Pero como. Eso era suficiente. Para ello. Etcétera. Bien. Aquí en la unidad dos. Tengo mi tarea de ejemplo. Etcétera. Etcétera. Si salgo y entro con otro alumno que no haya hecho nada. Por ejemplo. Tengo uno que es de. Bien. A ver si soy capaz de. Entrar. Este sistema de contraseñas. Es un rollo. Bien. Y ya casi. Uy. Ahora lo pongo con el otro. Ese sí. Me deja. Vale. Y este usuario creo que no ha hecho todavía nada. Si yo entro aquí. Veréis que yo no puedo pasar. Aunque esté haciendo clic a la segunda. Porque no ha hecho la tarea. Vendría aquí. Entraría a mi tarea. Hola. ¿Qué tal? Envío. Y una vez enviado. Vuelvo a las lecciones. Y yo ya puedo pasar a la siguiente. Porque ya las he hecho. Hago el examen. Hago el foro. Este foro no lo puedo hacer. Porque es obligatorio hacer primero el examen. Pues hago el examen. Marco. Pues cuál es la nave de alguien. Es Nostromo. ¿Cuántos de los tiene un Simpson? Pues tiene 16. Envío para calificar. Vuelvo a la lección. Y yo ya puedo entrar en el foro. Evalúo el foro. Entro en el foro. Perdón. Contexto. Responder. Hola. Buen rapidito para acabar. Termino. Vuelvo a la lección. Y ya estoy en el foro. Con lo cual. Yo ahora ya. Si vengo aquí. Mi índice de páginas. Veo que la unidad 1. Ya ha estado. Que la página 2. Ya ha estado. Está todo en verde. Si voy a calificaciones. Tengo ya. Mi nota. Bien. Luego ya. Pues todo lo que habíamos visto. De los. De las. De las. De las categorías. Y todo eso. Pues. Pues es cuestión de. De ir jugando con ellas. No me da tiempo a presentarlo hoy. Con el que tenga dudas. De las categorías. Y eso. Que me lo diga. Tengo aquí una pregunta. Que me hacen. Vale. ¿Puede un alumno responder una pregunta. En varias ocasiones. Hasta que saque una calificación. Que le permite seguir con el tema. Bien. Eso está muy bien. Esa pregunta. En efecto. Tú. Cuando configuras un examen. Si el examen va a ser. Un límite. Para poder pasar. A la siguiente. Lección. No deberías ponerle. Que solo lo puedan hacer una vez. Porque si lo hace solo una vez. Y suspende. Pues tenemos un problema. Bueno. Te podría avisarte. Y tú le podrías dar otra opción. Porque eso se puede hacer también. Con los exámenes. Lo lógico. Es darle. Pues. Infinitas. Posibilidades. Para un examen. Se supone que esto es. A ver. Es un examen. Aquí he puesto yo. Que cuente para nota. Un montón de porcentaje. Pero cuando pones realmente una prueba. Para pasar a la siguiente lección. Es más una autovaluación. Entonces igual le puedes poner un porcentaje mucho más pequeño de nota. A las autovaluaciones de las unidades. O incluso no ponerle ningún tipo de nota en gradebook. Y contabilizar simplemente. Pues que ha acabado la página. Y ya está. Y decir. Bueno. Pues este examen. Con entregar lo suficiente. O que saque tal nota. Pero que no vaya a gradebook. Simplemente tienes que sacar un 10. Para pasar. A la siguiente. Y como. Cuando pasa a la siguiente. Esta página se queda marcado. Como que lo has acabado. Pues ya puntúas por aquí. Con un puntito. O lo que tú quieras. Pero sí. En efecto se puede hacer eso. Para que no se queden bloqueados. Se puede permitir más. Más accesos. Bien. Pues. No me da mucho tiempo. A. A más. Porque ya es la hora. Entonces. Lo que vamos a hacer es. Esta sesión está grabada. Tenemos el foro. Cualquier pregunta. A partir de aquí. Me la. Me la comentáis. Y vamos. Discutiendo. Os. Recomendaría. Pues que entréis en la demo. Por ejemplo. Y probéis a crear un. Un curso. Como el que yo acabo de. De hacer. Y hacéis. Hagáis pruebas. Os creáis dos usuarios. Aluno. Profesor. Y vayáis probando. Pues muchas gracias a todos. Como digo. Esto estará grabado. Lo publicaremos. Y cualquier cosa que necesitéis. A través del foro. Estaré disponible. Nos vemos en. Diez minutos. En la siguiente sesión. Muchas gracias. Vale. Ah. Mira. Me preguntan. ¿Cuál es la dirección de la demo? De asagi. Punto net. La dirección de la demo de asagi. Punto net. Si la queréis. En español. Es. Mi. Punto. Anisakai. Punto com. Vale. Mi. Punto. Anisakai. Punto com. Y ahí. Bueno. Salta a un sitio. Pero. Está en español. Y aquí os podéis registrar. Para que vuestro usuario. Ya tenga el idioma español. Por defecto. Si lo queréis en inglés. Pues vais a. My. En Aisakai. Doctor. Gracias.